Las calles de Jérica vuelven durante todo el fin de semana a rememorar escenas del medievo con motivo de la XIV Feria de Artesanía y Turismo con Mercado Medieval Doña Teresa Gil de Vidaurre, que atrae a numerosos visitantes tanto de la comarca como de la capital de Enturia. Alrededor de 14.000 personas pasarán por el recinto ferial en estos tres días, donde se ofrecerá un sinfín de productos artesanales, en lo cerca de 100 stands que se instalan, desde especialidades típicas de la gastronomía regional, pasando por juguetes tradicionales, productos para la salud, bisutería y cerámica, hasta ropa, forja o bordados. Los actores comenzarán y jueves por la noche con el concierto de música de cámara a cargo del Conservatorio Profesional de Música Alto Palán. Así, el viernes será cuando la comitiva real se traslade en desfile desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza Maestro Puchades, donde escenarán acompañados de la meditación del mesón por el grupo turtense Cirquito Producciones, Malabarismo y Fuego. A continuación, disco móvil en la Plaza de la Libertad. El sábado, un volteo general de campanas anunciará el inicio de la feria y a las once y media tendrá lugar la inauguración del mercado, seguido por pasacalle general de los músicos y todos los artistas. También se desarrollarán talleres para niños, exhibición y espectáculo del arte de la cetrería, así como un espectáculo en la Plaza de la Iglesia a cargo del Val de San Vito, que realizará un pasacalle itinerante y divertido con melodías de juglares. A las dos de la tarde tendrá lugar el reparto gratuito de una ración de la olla tradicional jericana en el mesón a toda la persona ataviada con ropas de la época medieval. La jornada vespertina comenzará con un espectáculo en la Plaza de la Iglesia o en la Plaza del Ayuntamiento, las trobas de la taranta, trobas tarantelas, ritmos mediterráneos, cuentos y diversión asegurada. Y por la noche, romances de la higuera. Tres gracias y sus juglares nos ofrecerán su variado repertorio de romances, cuentos y aleluyas a cambio de una limosna. A continuación, condenados jugados de los calabozos de la villa, los condenados buscan a alguien que los libere de sus cepos, para finalizar la jornada con una verbena en la Plaza de la Libertad. El domingo se volverán a levantar las tarpas y tiendas de los comerciantes en el recinto del mercado. Y los primeros en disfrutar serán los niños con las recetas de pucheritos, un ciego buñón que increpa a su sobrina para que le prepare un manjar. Espectáculo para los más pequeños. A la una del mediodía, el doctor Sensaloni, un estrafalario personaje, trata de vender con canciones y buen humor el elixir que elimina todas las enfermedades y sufrimientos. Por la tarde, paralelamente, trae lugar el espectáculo Hassan y sus esclavos, y un concierto de música antigua a cargo del grupo medievo. Y como colofón final, las aventuras de Alibaba, basado en las mil y una noches. Alibaba nos enseña con la imaginación la mejor herramienta para superar los problemas de la vida. Alibaba nos enseña con la imaginación la mejor herramienta para superar los problemas de la vida.